Muy importante la actividad física en forma coordinada y periódica. Y disminuir la actividad sedentaria, porque muchas veces por el trabajo o porque se está estudiando, digo, estás muchas horas sedentarias. Bueno, pero podemos intercalar en esos horarios actividades físicas como caminar, pararse, subir escaleras, o mismo usar para ir a trabajar bicicleta, si tenemos bicicleta, si viajamos en ómnibus, bajar tres cuadras, tres paradas antes, cosas de poder caminar, lo mismo si viajas en auto, digo, dejarlo más lejos. Esas son pequeñas cosas que nos pueden ayudar a hacer movimiento todos los días. Y ni que hablar de la alimentación saludable que tenemos que estimular a que la gente realmente tome conciencia de lo importante que es comer sano. Aumentar el consumo de frutas y verduras, tomar más agua, evitar las bebidas azucaradas, evitar los fritos, los trucos, las carnes rojas. Comer más pescado. Y todo sano y natural, hecho en casa, que es muy importante. La disminución de la sal, que es fundamental también porque las comidas no son ricas porque buscamos agregarle sal. Podemos combinar con muchos condimentos que nos dan comidas ricas y sabrosas. Y acá en nuestro stand tenemos justamente un recetario realizado por nuestra nutricionista que trabaja con nosotros en la dirección de salud, donde hay diversas recetas saludables, económicas, fáciles de hacer y muy ricas. Tratamos de incentivar a la gente a que empiece a realizar el desayuno, las cuatro comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y además a aumentar el consumo de verduras y de frutas. Y también a tratar de que tomen más agua. La población ahora está tomando muchas bebidas que no es agua, refrescos, jugos. Entonces eso hace también que aumente el sobrepeso y la obesidad en el Uruguay. No te olvides que el 40% de los uruguayos presenta sobrepeso u obesidad. Y los niños, un tercio de la población también tienen sobrepeso u obesidad. Ha crecido mucho en estos últimos años. Aprendimos sobre las frutas saludables. Que hay que tomar la leche todos los días. De tarde y de temprano. Que están muy buenas estas ferias que se hacen generalmente en alimentación. Ya que las podemos encontrar con otras escuelas y compartir. Y ellos se llevan muchísimos aprendizajes. Gracias. 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 Gracias.